Se está en el sofá, buscándome otra musa que me ayude a pensar La brisa del ventilador me quita la calor Con las gafas puestas dentro del salón Mis ojos se acostumbraron a la luna y ahora ya no aguantan el sol Se está volteado esperando que caiga la noche Por el camino solo pasan caballos y con cien mil Y perros abajo juntos buscando asilas por la noche Cuando sale la luna me tiran piedras con una carrera Si no le deja, se trata de que se despierta Y me dice cariño a mi florito que me duele ¡Vamos! Cuando sale la luna me tiran piedras con una carrera Si no encima de ella, se trata de que se despierta Y me dice cariño a mi florito que me duele ¡Vamos Diego! ¡Vamos! Pensaba de esperar a que pase una estrella fugaz A ver si le puedo pedir que lo saque de mí Esto aunque llevo bien no me vende a dormir Cuando sale la luna le pido pierdo una cadera Salta, toca y se despierta y me dice cariño me aplaudí Cuando sale la luna le pido pierdo una cadera Y por encima de ella salta, toca y se despierta Ven a este cariño me aplaudí Que me duele como que suene ¡Muy bien! Cuando sale la luna le pido pierdo una cadera Subo encima de ella salta, toca y se despierta Y me dice cariño me aplaudí Que me duele Cuando sale la luna le pido pierdo una cadera Subo encima de ella salta, toca y se despierta Y me dice cariño me aplaudí ¡Muy bien! Ya, 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 ya... ¡Suscríbete al canal!